Oh no, no te sorprendas cuando tú eres guataúba en gritos de guerra Oh no, no te sorprendas cuando tú eres guataúba en gritos de guerra Ave María yo no sé por qué planificas mi muerte Si lo único que quiero es poner adelante a mi gente Ave María yo no sé por qué planificas mi muerte Si lo único que quiero es poner adelante a mi gente Y si me quieres ven búscame, si el gran del odio captúrame No planifiquen más mi muerte, ven intenta matarme Y si me quieres ven búscame, si el gran del odio captúrame No planifiquen más mi muerte, ven intenta matarme Pero no puede, no puede, no puede con el rubio No puede, no puede con miento estudo No puede con guataúba, por más que murmura Nadie no madruga, no, no Por más que murmura, nadie no madruga, no, no Ave María yo no sé por qué planificas mi muerte Si lo único que quiero es poner adelante a mi gente Ave María yo no sé por qué planificas mi muerte Si lo único que quiero es poner adelante a mi gente Y si me quieres ven búscame, si el gran del odio captúrame No planifiquen más mi muerte, ven intenta matarme Y si me quieres ven búscame, si el gran del odio captúrame No planifiquen más mi muerte, ven intenta matarme Que yo no vuelco atrás, que yo no aguanto más Y con sentidos quemados que ustedes no le hacen caso Por eso están apagados, buscando un buen abogado Para que breguen tu caso, pa' que te pongan al día Y te pate la regalía, por eso es que yo te digo Tú manos y es aburrida Ave María yo no sé por qué planificas mi muerte Si lo único que quiero es poner adelante a mi gente Ave María yo no sé por qué planificas mi muerte Si lo único que quiero es poner adelante a mi gente Si me quieres ven búscame, si el gran del odio captúrame No planifiquen más mi muerte, ven intenta matarme Y si me quieres ven búscame, si el gran del odio captúrame No planifiquen más mi muerte, ven intenta matarme Probe si puedes No planifiquen más mi muerte, ven intenta matarme No planificака Si teérémás mítere el tiempo, no necesitas